Muy buenas a todos, aquí Capitán Tocino y estamos en un nuevo video para el canal chicos, me encuentro en otro juego de Morph de los chicos de FNAF Freddy Tenía muchas ganas de traer un jueguito así porque ya va a salir la película, oh my god Y me encantan mucho los jueguitos y quiero ir a ver la película chicos Entonces dije, pues vamos a jugar algo de Morph y tenemos un montón de personajes, tenemos aquí hasta Sol Son los personajes de Security Ridge, tenemos hasta Green Maze, que raro, tenemos un montón de versiones de Freddy Tenemos ahí, como se llama el niño del globo, oh my god, es que se me olvidan los nombres chicos Pero miren, te lo dan por invitar a un amigo, a Valoyero, como se llama, no se chicos Tenemos a Chica, tenemos ahí, ay se me van los nombres, como se llamaba este cocodrilo Ay, no me acuerdo, tenemos a Foxy, tenemos a Bonnie y pues un montón de variantes chicos Esto se va a poner súper divertido, así es de que vayan dejando su like Y los que son nuevos no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones chicos Para no perderse ni uno de estos videazos Vean que bonita ese skin, este Freddy está súper genial Con estos lentecitos, esto se compra, oh my god, pero yo no quiero comprar Vamos a empezar a buscar, vamos a empezar a buscar, hay monedas chicos Que pues supongo que con las monedas puedo desbloquear skin No sé, la verdad es que no he jugado nada a este juego Así es de que vamos a empezar a explorar Por ejemplo, estas cosas son unas skins, estas cabecitas A ver, creo que esto va a ser una morph Esta cabeza como de perro, parece un perro Sí, son morphs chicos Y tenemos a Freddy Marchito Oh my god, creo que Freddy Marchito Lo tengo que buscar por aquí A ver, a ver, a ver, propiedad Aquí está, está marchitado Chicos, me gusta Uh, qué bonita ese skin Y tienen acciones A ver, voy a poner la música Oh my god, qué es eso A ver, de nuevo Vamos a darle Qué creepy amigos Qué creepy Oh my god Deje que quito la música No sé si tenga copy Me aviento por este pozo A ver qué pasa Yuhuu Eh, necesitamos una tabla Ok, ¿me puedo ahogar? ¿O qué pasa? Sí, no puedo Ok, la tabla está atrás La vi La tabla está por acá chicos Y hay una morph por ahí atrás Vamos a agarrar la tabla Listo, la traemos Y vamos a agarrar la morph por atrás La morph que está atrás Más bien Chicos, apoyen demasiado Estos videos Porque no suelo grabar Juegos no tan populares De morph Y me gustaría darle una oportunidad A los demás jueguitos Tenemos a Puppet Este se llama Puppet Es cierto Eh, chicos También Oh, qué bonita skin También si les gustaría Que juegue Five Nights at Freddy's Security Breach O algún Five Nights at Freddy's Díganme en los comentarios Porque tengo pensado Traer al canal El Security Breach Y jugarlo Y pasarlo Sí que sí A ver Vamos a ver Eh, el jump scare Eh, ok Vamos a poner el sonido Vamos a poner el sonido Vamos a ver De nuevo Ala, creo que ustedes No están escuchando nada A ver Ok, creo que ya escuchan Chicos Va de nuevo Oh, los escucho Un grito Bastante creepy A ver Creo que Sí Se supone que ya escuchaban Entonces no escuchaban El de Freddy Déjenles pongo el de Freddy De nuevo Porque sí se escucha Diferente Se escucha diferente Vamos a darle Acciones Ah, no Es el mismo Es el mismo grito Pensé que era diferente Sí cancela todo Sí cancela todo Bueno, vamos a poner la tabla Es por acá Eh, aunque ahí hay unas escaleras Que supongo que va a haber Otra skin Pero primero quiero agarrarla De acá Eh, a ver A ver A ver Dice Ah, pero es para pasar acá Chicos Bueno, igual acá hay otra Morph Y Eh, ¿qué pasó? Oh my god ¿Qué pasó? Me han encerrado Vamos a ver ¿Qué skin es esta? Y tenemos A Funtime Freddy Uy, es una skin Bastante bonita Vean Tiene de títere Ahí a Bonnie Uy Me gusta Me gusta chicos Ok Aquí ¿Qué hacemos? Espera Ok, pues esperamos Esperamos Mis tocinillos Ok, es un parkour Vale, pues se ve sencillo Creo que está muy fácil Vamos a ver Si no nos caemos Por andar de habladores Bien Sistema de agua Ok Sistema de agua ¿A dónde nos lleva esto chicos? Vale, hay monedas Ok, estamos del otro lado Vamos a tener que girar esto Pero Vamos a agarrar la moneda Ok, más 17 monedas Ok, más 17 monedas Abrimos esto chicos Giramos más bien Abra cadabra Patas de cabra Oh Bajamos el agüita Ok Ok, y ahora ¿Y ahora para dónde me voy? Ayuda Me tengo que regresar Creo que me tengo que regresar chicos Vamos a ver Regresamos ¿Será que con ese nivel de agua? Ok Me voy a regresar por acá No, me he caído Me he caído F Ok, yo diciendo que estaba muy fácil Y ya me caí una vez Brincamos Luego por aquí Cisterna Oh my god Ya estábamos del otro lado Oh my god Oh my god Ya estábamos del otro lado chicos No pasa nada No pasa nada Mis tocinillos Hemos regresado Ya tenemos 3 skins ¿No? Ok Regresamos por acá ¿Será que ya puedo pasar? Oh, sí Es que se descubrieron las piedras Ok Ahora sí podemos pasar por acá Cool Esto está padre Que tengamos que hacer cositas Para conseguir las skins Ahorita vamos a girar eso Agarramos 6 monedas Y agarramos a Foxy Ah no, es Mangul Es Mangul Chicos Que es una variación de Foxy ¿No? Este sale Creo que Oh Este sale en Security Bridge ¿No? Está padre Me encanta la esquiva Vamos a girar esto Se supone que debe de pasar Otra cosita extraordinaria Se va a bajar más el agua Se va a bajar más el agua Y creo que vamos a poder ir Para el otro lado Chicos A ver La hemos eliminado toda Genial Oh Me asustó Amigos Lastimosamente No tengo el audio Porque creo que eso nos hubiera asustado Más feo Era un Un Foxy Un Mango Oh Y aquí hay otra esquina Abajo No la había visto Chicos ¿Y quién es esta Vallora O Valora ¿Qué es esto? ¿Esta en qué juego sale? Es que no jugó Hola Qué feo se arrastra Ay por favor Me da miedo Es que no he jugado Completamente Security Bridge Jugué un poco Chicos ¿Cómo la hago Para entrar ahí? A ver Ay Le atine al agua Se cancela ¿Será que? A ver Voy a bajar A ver si veo algo Por aquí abajo No puedo bajar Entonces ¿Cómo voy Para aquel lado? A ver Y si hago este parkour ¿Cómo ¿Cómo abro esta puerta? Chicos Botón ¿Cuál botón? Yo no veo ningún botón ¿Será que hay un botón Por aquí abajo? A ver Vamos a ver Un botón Un botón O estará por otro Ay A ver Vamos por las escaleras Puede que esté por acá Chicos Puede que por las escaleras De aquí atrás Exista ese famoso botón Teletransportarse Ok Tenemos un teletransportarse Lo tapo yo Con la cámara Chicos Pero ahorita Vemos a qué zonas Podemos ir Creo que el botón Va a estar acá arriba Algo me dice Que el botón Va a estar por acá Vamos a ver Oh No Salimos simplemente A la superficie Bueno Pues ese botón Lo tenemos que buscar Vamos a ver A ver si pública por aquí Porque acá hay una skin Y la agarramos Chicos Y tenemos a chica Tenemos a chica Pero es como una variante Eh A ver Oh Qué bonita skin Me encanta Ya tenemos como 5 o 6 ¿No? Creo que por acá hay otra moneda Ok Chica camina bastante Gracioso Chicos Uy Ah pues por aquí Fue por donde entré O no Por este pozo Entré Si No Este es otro A ver Este es otro pozo Chicos Ok Pues vamos a Oh Aquí como paso Ok Necesitamos una palanca O no se quiera eso Un martillo La verdad Ey No toques el agua Qué mentira Oh A ver Esto está Es un laberinto Literalmente Otro botón Ah ya estoy del otro lado Chicos Miren Estoy del otro lado Ya vieron Aquí dice que brinque Pero Ah sí Sí llego Y ahí está la palanca Perfecto Y aquí está una skin Aquí está Uy Es Foxy Foxy de tiempo de diversión Oh Es como Como el Freddy Pero el Freddy Traía un títere Está muy guiada La skin Ahí está Qué bonito Ok Bajamos Esta de por aquí Chicos Y Ahora sí Ahora sí Abrimos esa compuerta Bien Lo estamos haciendo Genial Vamos a salir Por aquí Y ya vi otra skin La vieron A ver Trata de no caerte A ver ¿Y esto? Supongo que por aquí Va a haber otra Qué raro ¿Para qué me serviría Irme por esas tablas? No sé Pero De este lado Hay otra Esqui Pero aquí Ah pues sí Ya abrimos acá Ya abrimos acá Bobitos Ok Se me había olvidado Se me había olvidado Ese botón es el que Uy Es el que buscamos Pero vamos a agarrar Es Green Maze ¿Qué hace Green Maze En un juego De Final Freddy Mira Está bastante Regordete Me gusta Vamos aquí A presionar Y abrimos Otra compuerta Chicos Lo estaba haciendo Bastante bien ¿Cuál ¿Cuál compuerta Abrimos? La del otro lado La del lado derecho ¿No? Pues era donde estábamos De hecho Creo A ver Vamos a investigar Creo que A ver Green Maze Llegará aquí Si brinca El gordito Ay no Por aquí No era Es por acá Si abrimos Esta compuerta Chicos Que bueno De igual forma Ya estábamos aquí Volvieron a salir Las monedas Volven a salir Creo Eso está cool A ver Me voy a teletransportar Nomás te teletransportar Al spawn Hemos conseguido Muy buenas skins Voy a subirme Estas otras skins ¿No? ¿Qué es esto? No Ah es como para Es un rayo X Unos rayos X Para buscar las skins Para que nos ayuden A ver donde están todas Voy a subir esta montaña Vamos a ver Que skin se trata Esta Y tenemos a Bunny Tenemos a Bunny Chicos Aquí está Oh Es bella Es bella Me gusta Me gusta Bueno chicos Yo creo que voy a dejar Este primer capítulo Hasta aquí Espero apoyen muchísimo El video Si quieren que siga Consiguiendo estos skins Que están súper épicas Yo me la he pasado Muy pero muy bien Miren De hecho hay unos Backroom Hay una sección De backroom Ese gatito ¿Qué está haciendo aquí? Hay una sección De backrooms Esto me parece guay Así de que chicos Apoyen demasiado El video Espero se hayan divertido Un montón Y para traer Segundo capítulo Hay que dejar todo Todo mundo Su like Vamos a ver Esta quién es Esto es quién Antes de irnos Uy es un Foxy Es el Foxy normalito Este Foxy me encanta Vean Yo soy fan de Foxy Chicos Y bueno chicos Ahora si me despido Ya saben que los quiero Un montón Y los veo En un próximo video Bye bye Despídate Foxy Adiós compañeros Ha 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 Adiós compañeros